La cultura de la legalidad y los valores como el respeto, el esfuerzo y el trabajo son elementos básicos para la inversión nazi, lo aseguró el presidente de Grupo Salinas. Grupo Salinas apuesta por un México más próspero. Durante su participación en edición número 12 de la Convención Nacional de American Chamber, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, habló sobre la necesidad de una revolución cultural en los mexicanos. Aspectos culturales como la legalidad, la cultura de la legalidad, como la cultura del Estado de Derecho, como la cultura del esfuerzo que genera una riqueza justificable, cultura del aprendizaje permanente, la cultura del núcleo familiar que tan importante ha sido para nuestro país y la cultura emprendedora. Un cambio basado en la cultura de la legalidad y en valores como el respeto, el esfuerzo y el trabajo en equipo, elementos que propicien la inversión. Y tiene que ser un visionario porque, listo para enfrentar la incertidumbre, yo diría que son verdaderos héroes de la modernidad, muy poco valorados. En un mundo que cambia tan vertiginosamente y que por lo tanto es cada vez más riesgoso, el empresario se vuelve cada vez más indispensable. Recordó que esta transformación está en cada uno de nosotros. Grupo Salinas ha emprendido iniciativas como el Festival del Pensamiento La Ciudad de las Ideas, los concursos Caminos de la Libertad, la formación de las orquestas Esperanza Azteca y la Escuela Plantel Azteca, entre otras. Una escuela que se llama Plantel Azteca y está diseñada solamente para niños y niñas muy necesitados, de escasos recursos, pero con una gran capacidad intelectual. Les damos una educación de excelencia de clase mundial, ya tenemos 14 años con este proyecto y tenemos unas historias fantásticas de hombres y mujeres que se han graduado y que han ido a crear grandes cosas. Ricardo Salinas Plego exhortó a los empresarios a multiplicar los esfuerzos para generar un cambio en la mentalidad de los mexicanos, para que nuestro país sea un jugador de peso en la economía global. Proyecto 40.